Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NSI Universidad Iberoamericana, el noticiero que nos acerca a la actualidad de las universidades de Iberoamérica y en general a los avances de la ciencia, la tecnología, la investigación y en definitiva el conocimiento. A continuación nuestros titulares. Dos profesoras universitarias nos hablan de la situación actual del feminismo en Iberoamérica. Un grupo de arqueólogos halla en Cádiz una necrópolis púnica intacta y piezas de gran valor. La Universidad de Salamanca expande su Escuela de la Lengua por todo el mundo mediante una red de franquicias. Y nos despedimos con otras noticias que nos llegan desde las universidades de Iberoamérica. El feminismo es uno de los temas más tratados y debatidos por los investigadores y sobre todo investigadoras en el ámbito universitario. Por eso hoy en el mes de la mujer queremos abrir nuestro programa hablándoles de las epistemologías feministas de principios del siglo XXI. Con la llegada del nuevo siglo el feminismo ha encontrado nuevas estrategias para comunicar su mensaje. Los cambios sociales y tecnológicos han hecho variar los objetivos, pero todavía hay temas históricos que siguen latentes en la lucha por la igualdad de género. Lo que se llama ideología dominante trabaja en la generación y en perpetuar un estereotipo que es el de la feminista, eso que, entre comillas, radical. La legalización del aborto, la trata de blancas y los feminicidios son las cuestiones más urgentes a las que tiene que enfrentarse la actual lucha feminista iberoamericana. En Latinoamérica tú tienes un feminismo ilustrado, universitario, que va construyendo conceptos, al mismo tiempo los movimientos sociales van incorporando en su agenda reivindicaciones de género. Existe un reconocimiento académico, pero también tengo que decir que es un reconocimiento de alguna forma paradójico y no es todo lo que desearíamos que fuese. 14 países de América Latina y del Caribe se encuentran entre los 25 estados con la mayor tasa de feminicidios. El aumento de los homicidios de mujeres en las últimas décadas está ligado a la impunidad y a la falta de una educación igualitaria. No es que hay una mayor violencia de género en América Latina, es una sociedad más violenta porque es una sociedad más injusta. Nos vamos ahora hasta Cádiz porque un grupo de arqueólogos estaba a punto de dar por concluidas sus prospecciones en un solar cuando en el último momento se encontró con una necrópolis púnica intacta y piezas de gran valor. Los 12 enterramientos del siglo IV a V a.C. se descubrieron en el último momento, cuando se iban a dar por terminadas las prospecciones arqueológicas en un solar que ya había sido excavado en años anteriores. Entonces aparecieron dos tumbas fenicias y 28 romanas y ahora las piezas de más valor. No se hacía este descubrimiento, hacía al menos 25 años en Cádiz, ha sido la existencia de 12 tumbas, dos grupos de 6 tumbas, en un estado de conservación excelente y con los ajuares intactos y eso es la importancia mayor. El número de piezas son aproximadamente 300 piezas las que se han encontrado, sobre todo con mucha significación egipcia, muchos de los amuletos se han encontrado. El ajuar de las tumbas está compuesto por anillos, pendientes y collares de oro, así como otras obras de menor valor en coralina y plata. De gran interés para la historia y la arqueología son los amuletos fenicios en Fallenza. Ahora queda por decidir si se realizarán nuevas catas en el solar y cuál será el destino de estos enterramientos. Estamos barajando distintas posibilidades y en ese sentido también tenemos que hacerlo en colaboración con los arquitectos que están redactando y viendo lo que es el nuevo y este solar en definitiva y a partir de ahí pues iremos viendo, estamos viendo también las distintas posibilidades, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a llevar al museo, en fin, estamos todavía con muchas hipótesis y con muchas incógnitas encima de la mesa. En el solar que se iba excavando desde 2007 también aparecieron restos de las murallas de la ciudad del siglo XVII, de las que no se tenía noticia, así como otros restos defensivos del siglo XVIII. La enseñanza del español para extranjeros sigue creciendo y esta vez lo hace a través de la Universidad de Salamanca que expande su Escuela de la Lengua mediante una red de franquicias. Una iniciativa pionera para enseñar el español por todo el mundo. La Universidad de Salamanca extenderá la enseñanza del español por todo el mundo. Lo hará a través de un sistema de franquicias que será pionero en el sector. Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, el EUSAL, arranca ahora su andadura con un objetivo, tutelar la enseñanza de nuestro idioma como lengua extranjera en cualquier país donde se quiera aprovechar su dilatada experiencia y los métodos de sus profesores y expertos. Se trata de que utilicen nuestro medio de enseñanza. Nosotros les proporcionamos los materiales de enseñanza del español que han estado elaborando durante este tiempo equipos de profesores del Departamento de Lengua Española, de la Facultad de Filología. La Universidad de Salamanca es ya una referencia en la enseñanza del español desde hace siglos. Aquí surgió la primera gramática de Leo Antonio de Nebrija a finales del siglo XV y la primera cátedra del español en 1929. Además, cada año miles de extranjeros nos eligen para aprender nuestra lengua y en esta universidad se preparan y se corrigen los exámenes que realiza el Instituto Cervantes. El proyecto puede ser muy importante tanto para la difusión de la imagen de la universidad y del nombre de la universidad como en el futuro para aportación de recursos a la Universidad de Salamanca. Este sistema de franquicias supone un paso más en la puesta en marcha de una iniciativa del Campus de Excelencia Internacional, un campus que busca situar a la Universidad de Salamanca como líder en la enseñanza del español. Y pasamos a las noticias que nos reportan diferentes universidades de Iberoamérica. En esta ocasión comenzamos nuestro recorrido aquí en España con la información que nos llega desde la Universidad Politécnica de Valencia y desde Andalucía con las noticias que nos ofrece la universidad Canal Sur. Desde aquí viajamos a Latinoamérica, concretamente a México, para conocer las noticias que nos ofrece TV UNAM. Computer Vision Cinema es el resultado de la investigación Aplicación de las técnicas de visión artificial en realizaciones audiovisuales. Se trata de un prototipo experimental para la realización audiovisual automatizada, utilizando para ello herramientas de visión artificial. El planteamiento inicial de este prototipo fue crear nuevos criterios de decisión con respecto al qué y cómo registrar imágenes y sonidos en un escenario determinado. La proyección, desarrollada por Francisco San Martín y David Sanz, investigadores del Laboratorio de Luz de la Universidad Politécnica de Valencia, pertenece a la línea de investigación Tracking Video. El equipo de gestión turística del Patrimonio Natural y Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia ha diseñado un nuevo itinerario ecuestre que transcurre por el Parque Natural del río Turia. Se trata de un proyecto de dinamización de la actividad turística y de recreación de las comarcas de Lorta Nord y Camp del Turia. Un itinerario que se suma al ya realizado en el municipio de Liria. Algo más de 35 kilómetros ponen en contacto el área metropolitana con su entorno natural más cercano. Durante los próximos meses, el equipo de gestión turística del Patrimonio Natural y Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia tiene previsto diseñar un nuevo proyecto, un trazado que permitirá prolongar este itinerario ecuestre hasta la ciudad de Valencia. Nos cuenta María Ángeles que la iluminación, correcta, de las obras de arte es un tema que le ha interesado desde sus tiempos de estudiante. Movida por esa inquietud, esta artista cordobesa ha desarrollado y patentado un dispositivo único en su género. Los marcos de sus cuadros incorporan la última tecnología en iluminación LED, luz fría que no daña la obra, con tonalidades blancas o anaranjadas en función de la temática y de la paleta de color empleada. En lo puramente artístico, María Ángeles juega en esta muestra con los elementos hasta crear obras matéricas que rozan los límites de la escultura. Lo comprobamos en Vínculos, una alegoría de la unión de los esposos simbolizada en dos cuerdas entrelazadas. Vivir en la Raya, el arte de Rogelio Naranjo, es un homenaje a la trayectoria del monero que incluye cerca de 500 creaciones, además de testimonios y caricaturas de 25 personajes que abordan las distintas facetas de Naranjo. Trazos en la pintura, historieta, retrato, política nacional e internacional, carteles, movimientos sociales, ilustraciones, intereses oníricos y sexuales, conforman esta semblanza cronológica del caricaturista. Con estas noticias les queremos recordar que pueden seguir informados a través de nuestra página web nci.tv. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.